Para hablar de esto, ya tenemos conectado y le agradecemos mucho a Eduardo Elbajo Murúa, que es director de Políticas de Inclusión Económica de la Nación. Eduardo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Cómo andas, Nahuel y Tomás? Buen día. Bien, buen día. Bueno, en principio, después del gran acto que se dio esta semana, preguntarte eso, ¿qué sensaciones te quedaron del acto y qué es Renacer? Bueno, primeramente, la decisión, que fue un acto muy emotivo, porque en principio fue un encuentro de todos los trabajadores del país y con algunos hacía mucho tiempo que no lo veíamos, pero mucho, mucho tiempo, y compartir eso de las fuerzas y muchas fuerzas para seguir trabajando en esto, ¿no? Yo hoy tengo una responsabilidad en el Estado y el Renacer tiene que ver con, en realidad, incluir y reconocer a un sector que luchó mucho, que nunca había tenido reconocimiento del Estado y nunca tenía políticas en favor de las empresas recuperadas. Hoy, desde nuestra dirección, independientemente de lo que vos decís del programa de inclusión, es la dirección nacional de empresas recuperadas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con el que estamos trabajando todo a todo con los trabajadores para consolidar el proceso de cada una de las empresas, ¿no? Para reparar el daño que se le había hecho a estas empresas en los cuatro años de matrismo, y cómo estaba cada una de las empresas, estaban en duda con el tema del servicio, porque estaban con poca demanda, que tenían problemas de capital de trabajo, y poco a poco lo estamos solucionando, ¿no? Estamos llegando a cada una de las empresas en solucionar lo urgente. Primero, en el medio de la pandemia, dos trabajadores de empresas recuperadas y nosotros mismos que estábamos dentro del Estado y en esta dirección, comprendimos que había que poner todos los recursos de los compañeros más desposeídos, pero bueno, hoy es el tiempo de poner más recursos en la generación de empleo y la consolidación de cada una de las empresas recuperadas. Eduardo Alberto Fernández, el presidente, contó una anécdota en ese mismo acto, que allá, bueno, hace tiempo cuando empezaban las empresas recuperadas, vos fuiste a hablar con él, estuvieron hablando y vos le contaste lo que eran las empresas recuperadas. ¿Podés contarnos de tu lado lo que recordás de ese momento? No, que fue una lucha muy... y una discusión muy fuerte. Nosotros estábamos convencidos ya en el 2001 de las empresas recuperadas, porque nosotros ya habíamos empezado en el 98, ¿no? Esto que siempre se habla, claro, que el crecimiento exponencial de las empresas recuperadas fue en el 2001, a partir de la quiebra de la economía en ese momento, el aumento del cierre de empresas exponencial. Nosotros ya estábamos preparados y ya teníamos un modelo, porque INPA la habíamos recuperado en el 98, INPA había demostrado que lo podíamos hacer, y ya en el 2001 teníamos 30 empresas recuperadas. Nosotros discutíamos con los legisladores que no entendían esta situación, no podían comprender. Yo siempre digo que nosotros empezamos siempre con el apoyo de nuestro pueblo, siempre con la mayoría, con el 90% de apoyo de la sociedad, pero con la incomprensión de toda la clase política, con la incomprensión de todos los sectores políticos. Nosotros, de acuerdo que donde íbamos, en el mejor de cada de los casos, los progresistas nos decían, ustedes no van a poder, si no pudo el patrón, ustedes no van a poder con esas máquinas viejas ponerlas a trabajar. La izquierda nos decía, la izquierda partidaria, ¿no? Nos decía que íbamos a convertir a los trabajadores en patrones. Nos acusaban, nos acusaban de que iba a convertir a los trabajadores en patrones. La derecha, que decía que estábamos invadiendo la propiedad privada, los dinosaurios de siempre que plantean desde una ilógica, desde la ideología cerrada que tienen. Así que estábamos yo, los plenos menemismos en el 98, y como restrejaba la memoria, los trabajadores, yo tenía la idea, pero los trabajadores me enseñaron que se podía hacer, ¿no? Y ahí los trabajadores me enseñaron. Y las discusiones fueron esas, ¿no? Que no entendían, pero la demostración estaba latente, y de hecho elegíamos, me acuerdo que el presidente también participó de esa tarea legislativa, una comisión, que los legisladores vinieron a legislar en nuestra fábrica, en el comedor de los trabajadores. Porque teníamos que explicar todo, no teníamos que explicar todo, y bueno, sí, esa fue la anécdota, para que sacamos las primeras leyes de expropiación en la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien Tomás, muy bien. Bueno, a mí también me trae recuerdos, ¿no? Porque yo de chico me acuerdo de estar en las cenas de la agrupación Oesterfield, en el INP, ¿no? Claro, claro. Y vivir tantas historias allí, me acuerdo hasta que Cristina Fernández de Kirchner recibió allí un premio. Sí, sí, estuvo antes de recibir el premio, estuvo reunido hacia nuestra oficina, hasta ahí hablamos bastante sobre lo que era la empresa recuperada. Y bueno, y también pensaba en todo lo que vivieron tantos años, y los últimos años con el macrismo y con la pandemia. Digo, ¿cómo fue, desde que vos también tuviste la responsabilidad del Estado, sacar adelante tantas empresas viniendo justamente del macrismo y de la pandemia, que para todos los sectores fueron muy difíciles? Yo le explicaba al presidente que a pesar del macrismo y de la pandemia, nosotros tuvimos cero despidos en las empresas recuperadas. Sí, que bajamos el salario, sí, que fue un sacrificio enorme. Y el tema de la tarea en el Estado, bueno, los que conocen mi historia saben que siempre estuve del otro lado, ocupando las oficinas del Estado, exigiendo la política pública para el sector. De hecho, tengo 32 procesos por usurpación y por toma de oficinas y del Estado. La última toma que había hecho fue la de la Secretaría de Energía, la doctora de la Núbren, y que sacamos un beneficio para las empresas de plata, pero a pesar de eso, las empresas no podían pagar el tarifazo. Y lo primero que hicimos, como sabíamos lo que teníamos que hacer, fue más fácil del Estado aprovechar todos los recursos que teníamos. Y de verdad, y en ese acto agradecí a muchos funcionarios, a muchos funcionarios, de hecho los compañeros de Nargaz, los compañeros de Lerbe, los compañeros de ANMAT, todos tratando, siempre discutiendo, porque las resoluciones, vos tenés un Estado público, que es el que aparece, el que se come los cachetosos, pero también tenés un Estado oculto que funciona y mal, y que es un Estado preparado por una economía que no es la que existe hoy, para la economía formal del pleno empleo de los 70, y el Estado no ha cambiado. Entonces, tenemos que cambiar todas las resoluciones, tenemos que cambiar todo, porque si no, no, en vez de apoyar el crecimiento del trabajo, lo coartamos. Pero bueno, fue una tarea de estar de muy temprano hasta muy tarde, trabajando en cada uno de los ministerios, para que todos los lugares aparezca la inteligencia común del Estado, con los trabajadores, no, pero los trabajadores, en realidad, y trabajadoras nos enseñan lo que tenemos que hacer. Y Eduardo, justamente a través de este nuevo instrumento que presentaron en la matanza, junto al presidente, ¿qué puede significar, y cómo está, digamos, el sector, dentro de este debate que se da de frente de todos, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, de hacia dónde van los recursos de esta recuperación económica, que se ven desde el año pasado? ¿Cómo están con esa discusión? Bueno, en esa pelea nosotros estamos convencidos que hay que aumentar más los salarios, que hay que aumentar las jubilaciones, que nosotros tenemos que mejorar el salario de todos los trabajadores de la economía popular, que hay que ponerse muy firmes, con respecto a los oligopolios, a las multinacionales. Acá lo que pasa es que también es verdad que es lo que debe estar discutiendo el Estado Nacional, el mismo presidente, calculando la capacidad de organización de nuestro pueblo. Nosotros no... La verdad que, claro, por favor le estamos haciendo al Estado y al presidente, las organizaciones sociales, la fragmentación que existen en campo popular, la dirigencia sindical, que está acostumbrada a esperar nada más, entonces yo decía, bueno, a nadie le gusta el acuerdo que hicimos con el Fondo y lo que nos dejó el maquinismo, pero tampoco el presidente tuvo un pueblo movilizado exigiendo que nos acuerde para que tenga más fuerza para negociar, ¿no? Nosotros nos tenemos que hacer cargo, nuestro pueblo y nuestras organizaciones, nos tenemos que hacer cargo, que tenemos que militar más, convencer a nuestros trabajadores, y hablar claramente con nuestros trabajadores. Sin organización popular es muy difícil de poder enfrentar semejante poder, ¿no? Y por eso hoy los oligopolios, las grandes empresas, están llevando renta extraordinaria. Y no es que esa renta extraordinaria queda en el país para nuevas inversiones, sino que se va y se sigue siendo en la fuga de divisas, ¿no? Que eso es lo peor que nos está ocurriendo, que no podemos parar el tema de la fuga de divisas, a pesar de tener un Estado y un gobierno popular. Eduardo, el Vasco Murúa, te agradecemos mucho estos minutos acá, en la mañana de sábado. Muchas gracias. Y con respeto, antes estaba escuchando el tema del debate, de la propuesta que hicieron ustedes. Si me preguntaran a mí, mira, yo te diría, ni sé, ni sé lo que estoy discutiendo. Estamos trabajando, lo sabe lo que debería hacer cada funcionario, trabajar en el Estado, junto a los trabajadores, para generar el empleo que necesita nuestro pueblo, ¿sí? Después, falta bastante para definir qué hacemos de la ley ciudadana. Y con respecto a los funcionarios, no importa de qué se torde, dependen sean los que funcionan, que se queden, y los necesitamos y mucho, ¿no? No importa de qué se torde el Frente. Pero está, está, esto, bueno, es una propuesta para nuestros oyentes, pero bueno, vos sabés bien que desde, hasta funcionarios, senadores, de, de, de diversos, del Frente de Todos, plantearon temas así, ¿no? y yo les dije, sí, sí, no estoy de acuerdo, pero les digo que se están equivocando, que el presidente, junto a la vicepresidenta, van a resolver después, y es el debate de ellos, nosotros tenemos que trabajar, trabajar muy fuertemente con nuestro pueblo, y estar todo el día al lado de los problemas de nuestro pueblo, sí, eso, para eso estamos como funcionarios, no estamos para discutir, la cosa que nos imponen también los medios, porque también eso, está así, ¿no? Los medios hegemónicos, tratan de que, en el 2023, tratar de dividir nuevamente, a una fuerza que, con contradicciones, con dificultades, con esto que te decía, que no hay una organización popular, o la que necesitamos para enfrentar tanto poder, pero que necesitamos cuatro años, por lo menos cuatro años más, y que la derecha no vuelva nunca más a gobernar, que nuestro pueblo no se equivoque, y vuelva a equivocarse, como se equivocó en el 2015. Sí, en la oposición también hay internas, y muy fuertes, y no son tan visibilizadas por los medios, ¿no? Claramente. Sí, y aparte, la verdad que igual, viste que como ellos tienen jefes, y, o, le viene la orden del departamento de Estado, y lo va a ordenar. Ahí está. Es más fácil de ordenar, que en el respecto del champo popular. ¿No es? Exactamente. Eduardo, te agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.